Un consejo de ministros patético, un consejo de ministros del que los españoles esperaban una respuesta a la situación dramática del paro en nuestro país. Y sabéis, tuvieron una respuesta, no una, tuvieron tres respuestas, salieron tres ministros. El primero, Montoro, dijo, nos sentimos impotentes. El segundo, De Guindos, dijo, somos incapaces. Y la vicepresidenta apostilló, no rendimos, no sabemos qué hacer con el país, no sabemos cómo sacar a España de la crisis, no sabemos cómo crear empleo. Y la pregunta es, ¿cómo puede un gobierno salir a decirles a los españoles que acabará la legislatura con peores datos de empleo de lo que empezó? ¿Cómo puede un gobierno pedirle a los españoles más sacrificios cuando lo que está dándoles es desesperanza, cuando lo que les está diciendo es que no sabe dónde va? Porque Mariano Rajoy ha pasado de decir, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, a reconocer paladinamente que no sabe qué hacer con España, que no sabe cómo salir de la crisis, que no sabe cómo crear empleo, que no sabe, que no sabe y que no sabe.